Estar dispuesto a recibir un golpe, varios golpes, y no estar dispuesto a devolverlos, pero tampoco a dejarse amasallar. Cuando haces eso, impresionas algo de la naturaleza humana, que hace que el odio de ti disminuya y aumente el respeto. Volver la vista atrás y pensar en lo que hiciste ayer, no se puede caminar pensando que nada va a cambiar, afrontar la realidad, controlar la situación, si no cambias tú no pienses que nada va a cambiar. Me gustaría ser tan alto como una montaña, y que mi voz barriera el mundo como el viento, barre la paja. Me gustaría ser tan alto como una montaña, y que mi voz barriera el mundo como el viento, barre la paja. Toda esa gente que se levanta y no quiere ver más allá, enganchado a una cadena que marca el ritmo de su corazón. Sin pesar, sin actuar, el ritmo no parará, si crees que todo está perdido, naciste siendo un perdedor. Te gustaría ser tan alto como una montaña, y que mi voz barriera el mundo como el viento, barre la paja. Me gustaría ser tan alto como una montaña, y que mi voz barriera el mundo como el viento, barre la paja. Me gustaría ser... Me gustaría ser tan alto como una montaña, y que mi voz barriera el mundo como el viento, barre la paja.